Peñas viejas rodongas, hijo Se quedaron en su casa Viendo la novela Y rascándose la pata Pero para todas las nenas que están aquí esta noche Un aplauso para ellas Que van a tener ahora que no ¡Los que no aplauden es porque son putas! Me gustaría, me cae de madre, a ver si no me rompo la madre aquí Me gustaría que estuvieran aquí Donde estamos nosotros Para que vieran a dos, tres pendejos Que no aplauden, nada más se ríen O sea, no son putos Pero su culito los traiciona Vamos hablando de la oportunidad Esta es la última Y lo están filmando Está pasando en vivo a todo el mundo por las redes sociales Los que no aplauden es porque son putas Y los que no cantamos aparte de juntos Es que no se la saben, ¿verdad? Por favor maestro La verdad es que van a tener ahora, La verdad es que no es verdad La verdad es que no es la verdad La verdad es que no es que no es verdad Tú eres como un sueño y yo no solo soy un pobre florado Tú eres como un sueño y desde sueño nunca quiero despertar Por eso luchas las otras piezas de la moneda Soñando así es como quiero vivir Viajando, viajando en la torre de la oscuridad Tú eres como un sueño y desde sueño nunca quiero despertar Y la rama